¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a un portal! ¿Quién lo quiere? Pero no es un portal cualquiera. Es un portal doble. ¿Quién quiere un portal doble? Mira Lupita, Nelisa, ¿todos se están poniendo? ¿Sí? Este portal es para ti, Oski. ¡Vas a para acá! Para ti también, Alexia. Y los van a acompañar a este portal José Carlos y Monse. Vengan para acá, mis muchachos enamorados. Pero no crean que van a estar así en parejita. Las mujeres de un lado y los hombres del otro. Vente, vente, comadre. Así que las comadres de este lado. Vente. ¿Y los compadres de este lado? Por favor, vamos a ver. Ok. Y ahora, por favor. Y ahora, José Carlos, vamos a ver cuál es la pareja que más se conoce. Creo que ustedes, aunque tienen poco tiempo, José Carlos y Monse, se conocen en muchos aspectos. Entonces yo creo que van a responder bien. Así que primera pregunta, Yamilet. Monte, ¿qué le gusta más a José Carlos? ¿Cocinar o hacer el amor? Espero que mi suegra nos lo esté viendo. Dejémosle rechinar el catre. Rechinar el catre. Oye, Monse. El fiel es que estuvo aquí. Monse, el fiel es que estuvo aquí, la mamá y la abuelita de José Carlos. Su abuelita se acercó a mí y me dijo, yo no estoy muy de acuerdo en que estos muchachitos anden rechinando el catre. Se tienen que esperar un poquito hasta que se casen. Pero hay una cena. ¿Ya se relajó? Después de unos tequilas. Ah, la relajaron a la abuelita. Rechinen el catre. Y la grabé. Ok. Yo le dije que los iba a cuidar, que los iba a cuidar. Lupita. Lupita. Esa pregunta es para mi Oski. ¿Tú de qué disfrazarías a Alexia para una chica sensual? Para una chica sensual. Ay, mi mamá. ¿Has dicho esto? Yo la disfrazaría de enfermera para que me curaran. Pero no va a pasar, mamá. ¿Ya ha pasado alguna vez? No. No va a pasar, señora. No va a pasar. En serio. A ver, ¿ya les dio calor? Sí. Estas preguntas están subidas de fe. ¿No, verdad? Jackie. José Carlos, del 1 al 10, ¿qué tan sensual es Monse? O sea, ¿qué hace cuando se pone sexy? Yo qué talogaría a Monse con un 20 sensual. No 10, ¿eh? 20. ¿Y por qué? ¿Qué hace? Jackie. Es que no puede dar tantos detalles, creo yo. Es parte de la intimidad, ¿no, Juan Carlos? Cosas muy privadas que solo debe disfrutar la pareja. Muy bien. Ya tendrás tú con quien disfrutar algo, Jackie. Prepárate tú para esa persona. ¿Sale? Luigi. Ya está metiendo. Oye, Alexia, hablando de la intimidad, ¿hay algún dato curioso que haga Oscar, una cosa rara que haga en ese tema de la intimidad? Eh... Ah... Yo creo que esos datos también son privados, ¿no? No, todo bien. No hace nada extraño, todo está cool. Juan Carlos. Lo que pasa que digo, qué padre que sean tan morbosos y anden metiéndose en cosas que no les importan. Pero no se pasa. Oigan, es que no sé si ustedes se dan cuenta, pero nos están poniendo en un portal a dos parejas que han funcionado bien con sus altibajos. Entonces, me parece una gran oportunidad para que ustedes pidieran un consejo, una asesoría, o preguntaran sobre algún detalle de cómo han manejado ellos una situación y lo pudieran tener ustedes de aprendizaje. Dejen que hagan con sus calzones lo que ellos quieran. Ustedes pregunten de cosas que les pueda ayudar a ellos en el amor. Creo que es mi sugerencia. Uy, Juan Carlos, ¿sales una pregunta tú? Yo les hago una pregunta. Los sexólogos, sí. Sí. Creo que algo importante es que tenemos una historia siempre atrás, de cosas que hemos hecho, de personas con las que hemos estado. ¿Cómo le hacen cuando la otra persona quiere saber sobre eso? ¿Cómo paran esa información para que no sea algo que dé sospechas, pero tampoco para no dar armas que puedan utilizar después? José Carlos. Con Monse yo he tenido pláticas sobre el pasado. Creo que tenemos la apertura o la confianza para tocarlo con madurez y sin tener que dañarnos emocionalmente. ¿Me explico? O sea, estamos conscientes ambos de que es nuestro pasado, representa un pasado, y creo que los dos hemos dicho que gracias a ese pasado hoy somos lo que somos en el presente y por ese pasado que nos hizo a las personas que somos ahora es porque nos enamoramos y nos aceptamos con todo y eso que representa lo anterior. Ok. Sí, lo platicamos, pero sin rebasar esa línea de dar mucha explicación. Sí, sin detalles. O sea, y Alexia, ¿ustedes no les ha afectado ya el pasado? No, la verdad yo creo que... O sea, al principio la verdad sí me afectaba como más, ahorita ya pues lo que hemos vivido, lo que hemos llevado, también lo que nos han ayudado, como que ya lo superamos todo. Todo fluye en estas parejas, así que vamos a levantar este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¿Qué tal estos muchachos? Yo creo que se van a divertir muchísimo juntos. Gracias. 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 No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. Gracias. 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 Gracias.